Yo no entiendo de droga pero me gusta tener un tipo en la boca, guerra en el centro Me gusta la droga, juntarme con descapacitados y matar a mis hermanos Como digo pa' Pepe, jugando plata debajo del puente, juntarme con descapacitados y matar a mis hermanos No todos los negratas tienen ébola, pero los que trajeron el ébola fueron negratas No todos los negratas tienen ébola, pero los que trajeron el ébola fueron negratas Tu madre me hace en la cama, tu padre duele el sofá, cuando monto con tu hermana, te meto en mi segundo apellido Paso por tu barrio y me haces el pasillo y vengo y te quito el bocadillo Pat is back, hijo de puta, os voy a matar Seas frío o discapacitado, en la venta de yello, me he montado Ok, 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 Pat Pepe Nina Aquí trabajando, yeah Con mi nombre es Fresh Hennessy Con mi nombre es Fresh Hennessy